Cambiamos de tercio. El doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas, Jerónimo Sánchez Blanco, desgranó el pasado viernes la convocatoria de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Su conferencia se enmarcó en el ciclo promovido para celebrar el segundo centenario de la resistencia local al asedio napoleónico. Fue Ángel Saez, director del Instituto de Estudios Campos Giraltareños y vinculado a la Comisión Municipal Organizadora del Bicentenario del Sitio de Tarifa, el encargado de presentar a Jerónimo Sánchez. Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Empresariales y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Jerónimo Sánchez Blanco conoce de cerca el papel jugado por esta comarca en la historia. Un que plantareño que actúa desde hace medio siglo en Madrid y cada vez que en este vuelve por su tierra y nos recrea con su acumulada experiencia, con su verbo agradable y con ese saber que ha ido acumulando durante un tiempo en el que ha desarrollado diferentes funciones tanto de tipo académico, cultural como político. Con el título de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, Sánchez Blanco analizó el convulsivo contexto histórico que desencadenó la convocatoria de las Cortes en 1810. La entrada de la dinastía de Borbón lleva a una alianza familiar y de estrategia política internacional entre España y la corona francesa. Esto de todo es conocido. Todo el siglo XVIII tiene una gran influencia de España. Absolutamente todo, tanto en materia política, hasta que subvive la revolución francesa del siglo XVIII. Esto trastoca los planes, sobre todo en la época de Carlos IV, y se echa el freno hacia las pretendidas ideas revolucionarias de la Constitución francesa. Hay un problema en la sucesión, hay un problema interno. Y al que de ese problema interno, Fernando VII, apunta al emperador, a Napoleón, que por cierto ya tiene el ejército ocupado, por lo menos en parte de todo el norte y del centro, caliente francés, pensando que Napoleón le va a apoyar. Porque, en definitiva, aunque él ha triunfado, pero él tiene el respaldo de Francia. Es el momento que va a aprovechar, precisamente, Napoleón, pareciendo a un amor. Tú anticas a favor de tu padre, y tu padre a su vez a favor de mi hermano, José. Jerónimo Sánchez se detuvo también en los principios básicos sobre los que asentó la Constitución de 1812, un modelo promovido ante el caos que presidía la España del momento y en el que se trataba de plasmar la soberanía del pueblo. Un proceso revolucionario en el que las provincias se sublevan ante esta situación. Se crean las supremas juntas provinciales, a partir de junio de 1808, que culmina con la creación de la Suprema Junta Central, que viene a ocupar un poco el gobierno central ante la adoración de la falta de consistencia del Consejo de Castilla, los reyes que han renunciado a la corona, que están mal hecha, la renuncia se hizo anteriormente, y en ese proceso, digamos, de convulsión política-militar, digamos, nos encontramos un extraordinario vacío de poder, que hablaba de la teoría del Estado en unos términos desconocidos incluso en la academia. El poder es de la comunidad, es del pueblo, y el pueblo puede y debe delegar el rey, pero no es el rey el que tiene y recibe el poder, sino lo recibe la comunidad y es de la comunidad. Son ideas que van a estar presentes en uno de los debates de la Constitución de Cádiz, porque todo el mundo van a huir de la terminología francesa, para no despertar a la reacción absolutista que también estaba representada en las Cortes de Cádiz. Allí no se le imaginaba jamás, ni a Montespierre, ni menos a Rousseau. Es verdad que se utilizaba su terminología también, sus conceptos como la rey. ¿Y por qué la convoca? Son las dos cuestiones. La convoca la Junta Suprema Central y la convoca curiosamente desde Cádiz en enero de 1810. La Junta se había constituido un par de años antes en Arranjuez y casi todo tiempo estuvo realmente en Sevilla. Pero la penetración y progresivo avance de las tropas francesas hizo que abandonaran Sevilla, que era el gobierno, realmente, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. En él estaba haciendo un hombre de todos conocidos, Goyano. Y Goyano, lo que hace es después renunciar, porque estábamos en el Estado de Salud, y cuando se disuelve ya en Cádiz la Junta Central a finales de enero del 10, previamente habían convocado ya las Cortes, porque era necesario tratar el caos organizativo, políticamente hablando, la falta de direcciones de la guerra, los enfrentamientos entre los generales españoles, unos que se sometían a la dirección de la guerra bajo los auspicios de Inglaterra, sobre todo de Wellington, del duque de Wellington y otros que no. La tercera de las ponencias previstas será el próximo 8 de abril, a cargo de Rafael Vidal Delgado, historiador y miembro de la sección primera del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Analizará el periodo histórico comprendido entre el 1808 y 1813, a través de su ponencia titulada Guerra en el Campo de Gibraltar. Hoy miércoles 16 de marzo, estos son en titulares las noticias más destacadas de la jornada. Jornada de deliberación en el primer concurso provincial de agrupaciones de carnaval del Teatro Alameda. En la noche de hoy se conocerá que chirigotas y comparsas pasan a la final del jueves. El doctor en Derecho y politólogo Jerónimo Sánchez Blanco habló en tarifa de la Constitución de 1812 y de la convocatoria de las Cortes de Cádiz. Lo hizo en el marco de la celebración del segundo centenario de la resistencia local al asedio napoleónico. El deportista Pedro Herrera Luque alcanza la 24ª posición en el Campeonato Nacional de Motocross tras la prueba de Osuna. La próxima cita se espera en Tenerife el día 27 de marzo en el circuito San Miguel de Abona, donde el tarifeño espera subir posiciones. Les dejamos con el concurso a partir de las 10 y media de esta noche, justo al término de estos servicios informativos. Nosotros estaremos con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. No falten gracias con su atención y que pasen una buena noche. Adiós. Adiós. Adiós.